... Señoras y señores, amigos televidentes, estamos directamente del Estadio San Bartolo, en el Distrito de Santa, para llevarles a ustedes la transmisión del partido que van a protagonizar por la etapa departamental de la Copa Perú, cuartos de final. Partido de vuelta, los equipos de Cat Binsos frente al José Olaya de San Luis. Ambos equipos ya se enfrentaron en el partido de ida, donde el equipo santeño pudo conseguir un empate muy importante, la cual, hoy domingo, aquí en este escenario deportivo, tiene el objetivo de poder conseguir el triunfo que le permita acceder a la fase semifinal de esta etapa departamental de la Copa Perú. Como siempre, con la cámara de Wilmer Cornejo, un amigo de ustedes, Calín Espinoza, para llevarles adelante esta transmisión. Estamos con el presidente del club, Cat Binsos, el señor Roberto de la Cruz Vega, quien ya está haciendo llegar su saludo a todos los televidentes de Impacto Deportivo y tras las noticias. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal, Calín? ¿Cómo estás acá? Bueno, una vez más, ver al gran equipo, que es el club de Binsos, y esperar tener un resultado favorable. Están a un paso de escribir una historia muy importante dentro de lo que significa el fútbol santeño de llegar a la etapa nacional de la Copa, pero ¿cómo afrontas, cómo visualizas tú esta campaña del equipo? Buena, yo creo que buena, con la unión de todo el pueblo de Binsos, la directiva, comando técnico, jugadores, y todo, creo que esto en algún momento se conversó, y ese es el resultado de hoy en día, ¿no? Muy bien, estamos en un momento previo para iniciar el partido. Roberto, lo mejor de la suerte, y que siga adelante este equipo de Cat Binsos, representando sobre todo a la provincia del Santa. Así es, bueno, invitarles nada más, que todavía falta poco para que ingresen más, y para el aliento del pueblo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, señores, ya son imágenes de lo que se vive, el ambiente aquí en el Estadio San Bartolo, en el Distrito de Santa, ahí están ambos equipos con la terna de árbitros, ya ingresando al centro del gramado de juego, para dar inicio a este encuentro, partida de vuelta por cuarto de final de la etapa departamental de la Copa Perú. El Cat Binsos y José Olaya de San Luis, uniforme, camisetas color completamente verde, el equipo visitante, mientras que el equipo de Binsos tiene camiseta color blanca con franja verde que cruza el pecho, ahí está en intercambio de saludos desde la tribuna preferencial, gracias a toda nuestra gente de Santa, a toda la gente del Valle de Santa, que siempre, muy amables, nos brindan su atención aquí, para poder llevar a ustedes las mejores imágenes de este partido. Se está ubicando en territorio sur, el equipo visitante, vamos a ver si se mantienen en ese lugar, para la toma fotográfica, ahí está el saludo del Cat Binsos, hacia la Marea Verde, ahí está la Marea Verde, la barra oficial del equipo de Binsos. Señoras y señores, aquí en el Estadio San Bartolo, en el Distrito de Santa, la pelotita comenzó a rodar el gramado de juego. El equipo santeño está formando con Iván Giraldo en el arco, número 12, Brian Cruz con el número 2, Víctor Dávila, número 5, Bruno Celis, número 3, José Vilca, número 15, Carlos Jaica, número 6, Kevin Huacacolchi, Carlos Laisa, número 6, Kevin Huacacolchi, número 19, Anthony Zagalco, el número 17, Sebastián Orihuela, número 7, Juan Herrera, número 4, y Veraldo Medina, con el número 11, es la alineación del equipo del Cat Binsos, Somereza, especialista para solucionar los problemas de tu vehículo, freno, mecánica, radiadores, alineamiento, rectificaciones de discos y tambores de freno, Somereza, elegida de la Avenida Pardo y Girón Libertad, en Miramar, Allá Construcciones, empresa líder para el desarrollo de Chimposte, y la región, Ingeniero Carlos Aro, apoyando al deporte, cevichería, apoyos a la brasa, los delfines de Miramar, los invita a saborear por la mañana, los mejores pescados y mariscos, y por las noches, el rico pollo, la brasa, cevichería, y pollo, la brasa, los delfines de Miramar, en el Girón Libertad, 542, a media cuadra de la Avenida Pardo, ahora, Bruno, Bruno, hacia adelante, Sebastián, que va luchando por ahí, a ver, Sebastián, lo persigue Orellana, sigue Sebastián, se barre Orellana, Roberto de la Cruz Vega, presidente del Club Vinso, saluda, a todo el pueblo santeño, y el valle, en esta festividad, de las fiestas patrias, y felicita al Club Vinso, por su excelente campaña, en la etapa departamental, de la Copa Perú, Roberto de la Cruz Vega, Germán Rojas Soto, alcalde del distrito de Santa, saluda, a todo el pueblo santeño, y también a todo el valle, en estas fiestas patrias, Germán Rojas, trabajando siempre, para un distrito moderno, en Santa, Dávila, Zagal, hacia el sector derecho, para que vaya por ahí, Brian Cruz, a ver, Brian Cruz, sigue adelante, esa pelota, mal el servicio, ahora, la recupera el equipo de San Luis, tratando de salir desde el fondo, el equipo visitante, atención con Juan García, Herrera se equivocó, por ahí, sale el remato, gol, 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 Juan Herrera, Vino el primero del partido Sobre los 17 minutos Un error En la zona defensiva Por ahí se equivocó Me parece que era González el que se equivoca Aquino, Aquino, el número 4 Se equivoca en la salida Da un pase corto Y aprovecha la pelota que queda por ahí Por las inmediaciones Juan Herrera De potente derechazo cruzado Vence la resistencia del portero Loli Y de esta manera decreta El 1 a 0 a favor del Cat Vinsos Gana Vinsos Gana Santa Gana el pueblo futbolero Aquí en el estadio San Bartolo Lo que queremos entender Y darles a conocer a todos nuestros televidentes Es que el planteamiento que tiene Edwin Herrera Técnico del Vinsos Es jugar con 3 en la zona defensiva 3 definidos Está Bruno Celis Huacacolqui Y haciéndole especie de libero Huacacolqui Y Víctor Dávila Estos 3 hombres son los encargados De amortiguar Todos los ataques que puede suscitar El equipo de José Olaya Esto que significa De que Edwin Herrera Entrenador del Vinsos No quiere especular Quiere ganar Quiere ganar Y si es por goleada Mejor Juega nuevamente con Bruno Celis Una cortesía de Roberto de la Cruz Vega Que saluda Al distrito de Santa Y todo el Valle Agradeciendo el apoyo que le brindan Al Cat Vinsos En su participación en la etapa departamental De la Copa Perú Seguiremos avanzando Por el bien del fútbol santeño Roberto de la Cruz Vega Presidente del Cat Vinsos Perdió el balón Orellana Ahí la va tomando Liza El balón largo Para que vaya Medina Va a llegar Medina Detención Medina Sale el arquero Sigue Medina Está suelto el tanque Ahí está la pelota para el tanque No puedo bajarle el tanque Ahí sigue, sigue, sigue Sigue Orihuela Sigue Orihuela Germán Rojas Soto Alcalde del Distrito de Santa Saluda a todo el distrito En estas fiestas patrias Seándoles Que siempre seguirá trabajando Para el desarrollo Del Distrito de Santa Germán Rojas Soto El Gol Marino Para comer Para hacer la mejor jugada Hay que disfrutar del mejor ceviche En el Gol Marino El Gol Marino En Antunes de Mayolo F5 Y también estamos en Trujillo Para recordarles que Somereza es especialista Para solucionar los problemas De tu vehículo Freno, mecánica, radiadores Alineamiento, rectificaciones De discos y tapores de freno Somereza En la esquina de la avenida Pardo y Girón Libertad En Miramar Allá construcciones Empresa líder Para el desarrollo De Chimbote y la región Ahora viene la réplica Está en posición adelantada Me parece, me parece Me parece por ahí Báez Pero está atento Bruno Celis Corte el avance Bruno Celis Ahora Vilca Vilca Va controlando el balón Hacia atrás Para Bruno Celis Germán Rojas Soto Alcalde del Distrito de Santa Saludando a todo el distrito Y todo el valle En estas fiestas patrias Siempre trabajando Por el desarrollo Y progreso del distrito Germán Rojas Soto Alcalde del Distrito de Santa Allá construcciones Empresa líder Para el desarrollo De Chimbote y la región Ingeniero Carlos Aro Apoyando el deporte Para hacer la mejor jugada Hay que disfrutar Del mejor ceviche El mejor ceviche Lo disfrutamos En el gol marino El gol marino En Antunes de Mayolo F5 Ahora también estamos En Trujillo Aguirre Se le va el balón Perseguía por ahí Ahora Orihuela Atención con Medina Saca el remate Medina La pelota Que rosa El parante Derecho de la portería Que defiende Loli Solo, solo, solo Solo, solito, solo Para ese gol ¿Lo hacía quién? A ver Deme un nombre por acá Toda la barra Que está acá de Vinzos ¿Quién lo hacía ese gol, maestro? Mi abuelito Mi abuelito lo hacía Hasta el abuelito Lo hacía, claro Estaba solito Solito De Vinzos Medina El tanque Atención con Medina Viene el segundo Gol De Vinzos De Vinzos Camiseta número 11 Everaldo Medina Vino el segundo Vino el segundo Acto deportivo Cable futuro Aquí está la alegría La alegría del pueblo De Vinzos Que celebra las tribunas Con la marea verde Esta es la expresión De la alegría Vinzos está clasificando A la semifinal De la etapa departamental De la Copa Perú Ahí va Vilca Puede venir el tercero Saca el centro Vilca Somereza Especialista Para solucionar Los problemas De tu vehículo Freno Mecánica Radiadores Alineamiento Rectificación De disco Y tambores De freno Somereza En la esquina De la avenida Pardo Con el girón Libertad Somereza Allá construcción Esa empresa líder Para el desarrollo De Chipote Y la región Ingeniero Carlos Aro Apoyando el deporte Se va Medina Ahí está Herrera Adel Herrera Vamos Herrera Esta puede ser La jugada Para el tercer gol Ahí está nuevamente Medina Saca el remate Medina Medina Tenía todo el arco A su disposición Y prefirió matar El pájaro Que estaba en el árbol Número 7 Del estadio San Bartolo ¿Por qué no la metiste Al arco En vez de tirarlo Al pájaro Medina Usted lo ve A través de Impacto Deportivo Y tras la noticia 36 minutos Esto se va acabando 36 minutos Avance Herrera Avance Herrera Sigue Herrera Lo hacen volar A Herrera Lo hicieron volar A Herrera Puede venir el tercero Claro que sí La gente está enchufada aquí La gente quiere Gritar gol Ahí está Guacacolqui La pelota en el área Hay un cabezazo Pero está atento Tiro libre para el Cat Pinzo Que viene ganando Por 2 a 0 Y está clasificando A la semifinal De la etapa departamental De la Copa Perú A ver Medina A ver Medina A ver Medina El tanque El tanque El tanque El remate Del tanque Ha ingresado Silva En reemplazo de Medina El autor del segundo tanto Ahí está Sagal La juega con Cosío Sagal nuevamente Hacia atrás Para Guacacolqui Cambia a Guacacolqui Para que salga Rojas Va Rojas El balón A los pies de Rojas Avanza hacia adelante Tocándola con Herrera Herrera mira Lo tiene a Cosío Avanza nuevamente Con Herrera Otra vez Cosío El balón Para el tanque El remate Del tanque El cabezazo Y el portero Que defiende bien Otra vez El equipo de Vinso Busca pero no encuentra Ahí está Vilca El centro de Vilca Atención Ese remate Del tanque Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol De Vinso Camiseta número 7 Sebastián Orihuela Hace rato lo pedíamos Hace rato queríamos gritar su gol Hace rato la gente pedía su cambio Y ahí pagó, ahí cumplió Sebastián Orihuela Anotando el tercer tanto del equipo de Vinzos 3 para Vinzos 0 para José Olaya de San Luis Sobre los 46 minutos 46 minutos ya para 47 Aquí en el estadio San Bartolo En el distrito de Santa Está clasificando Vinzos Ahora va a tener que jugar Frente a Carrizal O frente a Cipesa Para definir su clasificación En la etapa nacional de la Copa Perú Ahí donde están los bravos Ahí donde Vinzos sacará la cara Por la provincia del Santa A ver, va nuevamente el ataque El equipo de Vinzos Se va cosido, se va cosido, sigue cosido La acompaña por ahí Vilca Sigue nuevamente El balón En los pies de Silva Silva en el centro El partido se está acabando Hay fiesta en las tribunas La marea verde Se salió la marea verde Hay tsunami Hay tsunami de euforia Hay tsunami de alegría Hay tsunami de emoción en las tribunas de Santa Ahí está la marea verde Los hinchas bailan Los hinchas celebran Esto es impacto deportivo Señoras y señores Ha ganado Vinzos Ha clasificado a la semifinal De la etapa departamental El JAS Vinzos Realmente agradecerle a Dios A mi familia A toda la gente que ha venido a apoyarnos Que estamos sacando este objetivo adelante Cada vez estamos más cerca del objetivo Y a seguir trabajando Mejorando Porque viene un partido más difícil Y siempre con humildad Sacrificio Perseverancia Se logra muchas cosas Y a darle con todo Nada más Creo que todos estamos aptos para jugar Todos trabajan igual Trabajamos para el objetivo Como vuelvo a repetir Todos se sacan la mugre trabajando Entrenando Y a seguir mejorando Nada más Nos falta mejorar Y a esperar lo que viene Y a darle con todo Agradecerle al profesor por la confianza Y vamos a darle con todo Nomás a lograr el objetivo Para toda esta gente De Vinzos De Santa Chimbote A los preparan causa La causa es excelente De Vinso Creo que Tuvimos un rival difícil Que vino a A pararse atrás Creo que creamos muchas ocasiones De gol Pero creo que faltó la tranquilidad De poder saber definir Creo que en el segundo tiempo Mejoramos algo Y creo que Los goles llegaron más En el segundo tiempo Y nosotros trabajamos En estos días Que regresamos De allá de San Luis Sabíamos que Se nos iban a tirar atrás Y teníamos que jugar por fuera Eso es lo que dijo El profesor Y yo que me plante más atrás Que para jugar De tres Y que los laterales Salgan más Para crear los espacios Y llegar a atacar por fuera Que con los centros Hacíamos daño Complicado el partido Es más Creo que Por confianza nuestra Que por lo que hizo el rival Nos complicamos siempre En el primer tiempo No se abrió el arco Creo que eso Nos puso nerviosos Un poco Jugó mal Pero ya Al segundo tiempo Entramos más tranquilos Creo Y se logró el gol Que era el gol De la tranquilidad Para poder Estar calmados Y no tener una sorpresa Al final del partido No Unas cosas internas No No es Las cuentas que nosotros Analizamos a cada uno De ustedes Cómo juegan Y al final el público Pedía que te cambien Pero tú dijiste No un momentito Profesor Herrera Déjeme un ratito Que tengo que pagar al público Entonces Llegaste y anotaste tu gol No, si pasa eso siempre La gente siempre va a querer Que uno ve bien Que demuestre en el campo A veces no se va a poder Pero Circunstancias también Que pasan No conocen lo que pasa En la Integra No tampoco Pero Bueno Cosas que pasan No sé Qué problemas habrá en realidad Pero Hay que seguir así Nada más Hay que Hay que Hay que seguir como equipo Que somos Que creo que Como equipo no nos va a ganar Nadie Y si nos van a ganar Nos van a sufrir siempre Tenemos un muy buen equipo Y vamos a A seguir este Afrontando Los dos partidos que vienen Para poder llegar a A lo que es la nacional ¿No? Que es el sueño Que todo el Valle de Santa quiere Mira No creas que Que ha sido fácil ¿No? Ha sido difícil Por la misma situación Que se presentaron ¿No? A pesar que hemos sido Contundentes En los ataques La definición Estuvo hoy día Un poco Poco bajo ¿No? Pero igual Tranquilo por esto Yo creo que Los chicos Se esforzaron al máximo Siempre es difícil Con un equipo De esta característica Que se vienen A ponerse atrás Pero bueno Pero bueno Esto es fútbol ¿No? Y cada uno Tiene la manera De jugar Y de ver Como ataque Y como defiende ¿No? Yo creo que es el momento Y la necesidad De poder ganar Y los chicos No tuvieron fin ¿No? Yo creo que es parte Del fútbol Porque en otros partidos Hemos sido más contundentes Y ahí la gente No decía nada ¿No? Entonces yo creo Que siempre Nos vamos a chocar Con esta clase De escenario De espectáculo Pero tranquilo Porque yo creo Que lo más importante Sea hasta donde Pueden llegar Los muchachos Te lo voy a resumir Acá Empezamos con la liga Con jugadores Más que todo Oriundos Pero poco a poco Hemos ido Fortaleciendo Este grupo Y creo que No nos equivocamos Con la gente Que hemos traído No seremos Un equipo Solvente Económicamente Pero somos El mejor grupo Con esta barra Que viene Y que nos va a alentar En todos Yo de repente Ellos o yo Me puedo equivocar Como seres humanos Pero lo más importante Estar al frente De un grupo No es fácil No es fácil La presión Pero yo creo Que los muchachos Han dado la talla Y este club De Vinso Y más que todo El pueblo De Vinso Y la gente del valle Tiene que estar agradecido Con ellos Porque ellos Entran a esforzarse Disculpando el atrevimiento A sacarse la mierda Ellos no hacen de maldad Fallar un gol Ellos están en la capacidad De poder resolver Lamentablemente Este es un juego Y a veces se falla Más que la confianza Es que darle al chico Y no solamente a Sebastián Sino a todos Darle el fortalecimiento Anímico Y que sean fuertes De la cabeza Para poder afrontar Estas situaciones Porque siempre va a haber Gente que nos va A pedir más Y eso es cierto Porque le hemos acostumbrado A ganar de cinco De seis De siete Pero yo digo Lo más importante En los tres puntos Es a veces Ganar por medio gol Lo más importante Es alcanzar el sueño Que nos hemos trazado Jugadores Comando técnico Los integrantes De la plantilla El público Que viene La misma hinchada De Vinso Es un sueño Que no está Está largo Está aquí Cerquita Y si nosotros Empezamos a A separarnos Esto no va a caminar Tenemos Ha dicho una gran cosa Una nacional Y la nacional Es el sueño De la mayoría De los futbolistas Y el mío Como técnico Ya tengo una nacional Atrás Aparte como jugador He tenido Dos campeonatos Al en la profesional Y eso me avala Para darle a los chicos La confianza Yo siempre hablo Con ellos Yo siempre estoy Atrás de ellos Aparte Soy muy partenarista Con todos Con todos No solamente con uno Con todos Porque yo tengo Que poner el pecho Por ellos El día que el equipo Pierda El que pierde Soy yo Y el equipo que gana Ganan ellos Y hay que apoyarlos Y se los digo a toda la gente Hinchas o no hinchas Gente de Vinso Que tienen que apoyar A este club La gente del Valle A todos A todos Si de repente Como ser humano Yo me puedo equivocar Pero yo no lo hago de maldad Yo quiero darle a este club Lo que quizás Y al equipo Del Valle de Santa Lo que nunca alcanzaron Y es un sueño tan hermoso Para todos Jugadores Para mí Para el comando técnico Para el presidente Para los directivos Y para esa número 12 Que es la María Verde Para ellos Porque ellos Se sacrifican Trabajando Para una entrada Para el viaje que van Y yo agradezco A esa gente El día que jugamos Nosotros No se queda Ni un alma En Vinso No se queda Ni un alma Y para mí Ese fortalecimiento Anímico Para mí Para mis jugadores Pero yo creo que En el Valle Hay más gente Y deberían apoyarnos Porque donde está llegando Hoy día El club de Cade Vinso Es muy importante Y toda la gente Lugareña Tiene que estar Con el pecho ahí Hinchado Nosotros no Nosotros hacemos un trabajo Porque nos gusta Hacemos un trabajo Acá de hormiguitas Para darle la satisfacción A tanta gente Que viene A sentarse A gritar Y apoyar Y irse orgulloso De este club En este Iwin Las felicitaciones Una vez más Para ti Y bueno De seguir trabajando Para adelante No Esa es una gran Una gran palabra Trabajo Yo simplemente Prometí trabajo Y con trabajo Se llega a grandes cosas Y espero En dos semanas Nos abracemos todos Y estemos en una nacional Felicitaciones Gracias Nosotros Ni bien Si bien es cierto Hemos ganado ¿No? Pero a mí Lo personal No me ha gustado Porque nosotros Debimos ser más contundentes Y ser más eficaces A la hora de De tener en un medio tiempo Ya todo definido Si nosotros hubiéramos Hecho tres, cuatro goles De los veinte Que nos hemos fallado Pues me imagino Que hubiera sido La circunstancia En el segundo tiempo Hubiera sido diferente Y hubiéramos dado opción A los jóvenes Que se están integrando De que por ahí Se muestren Y sepan Que no solamente Los equipos de Chimbote Mismo Hay gente que se puede jugar Hay gente que puede estar En el nivel El equipo está Con las ganas Y creo que Si uno se levanta De la cama Sin pensar En que va a ganar Pues creo que Debería seguir durmiendo Todos tenemos Una sola idea Saber si vamos a pasar O no va a pasar Depende únicamente Del esfuerzo Que nosotros le demos Si nosotros venimos jugando Como estamos jugando De menos a más Creo que a cualquier equipo Le vamos a dar Una riña No solamente por el O sea por como jugamos Sino también por el campo La gente Y si nosotros llegamos A tener la gracia De poder pasar A un nacional Creo que este estadio Va a tener mucha más O va a tener un lugar Mucho más elevado Que muchos en esta ciudad Y eso va a ser bueno También para No solamente Para la ciudad de Vinso Sino para Santa Para Rinconada Para Tamborreal Que todos ellos Son los que nos vienen A alentar Porque nosotros somos El equipo del Valle Larga y a la corta Pues nosotros estamos Tratando de dejar en alto El nombre de su ciudad Tal vez el único foráneo Dentro de este equipo Sea yo Y no por ser así Pues yo voy a dejar De correr por el equipo Y de tratar De que el equipo Siempre vaya hacia adelante Si ellos nos siguen apoyando Sea el resultado A favor o sea en contra Pues creo que ellos Tienen bastante Más que ganar Que nosotros Así es Bruno Hoy día te vas a alimentar Muy bien Después de cada partido Porque hay una comida Típica y tradicional De Vinso ¿Puedes mostrarla por favor? Esa es la causa La causa de Vinso Que siempre la gente Puede llegar Para brindarle ese aliento Ese apoyo A todos los jugadores En gratitud Por todo lo que están haciendo Dentro de la cancha Algo más que tengas que agregar Este Bruno No creo que solamente Sea la causa La gratitud Sino la sonrisa Las fotos El que ellos se vayan Y estén tranquilos Pues no Estén tranquilos De que el esfuerzo Que hacen por comprar Una entrada Se refleje en el resultado